Que sueño tan espantoso de un ratón con pantalones Que sueño tan espantoso de un ratón con pantalones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Que sueño tan espantoso de un ratón con pantalones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Que sueño tan espantoso de un ratón con pantalones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones